El talentoso multiartista Don Demetrio Ortiz, conocido por ser coautor junto a Doña Zulema de Mirkin, de recuerdos del Pacaraí, celebraría de estar vivo sus 100 años. Durante esta semana se conmemorarán actos anuncios a su centenario, siendo el acto principal el día jueves, haciendo una ofrenda floral en Lambaré a las 9 de la mañana y a las 11 se inaugura la calle que rinde homenaje al compositor que se encuentra detrás del shopping británico, ubicada en Pintiantuta y Mariscal López.